Hola, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo y yo soy Daniel y esta semana vamos a hablar de visiones peligrosas. ¿Qué pasó, Daniel? Creo que comenzamos a experimentar con el audiovisual, Rodrigo. ¿Pero esto es que es como una nueva etapa de estereoscopio? Sí, es como algo más maduro, no tan convencional como lo que veníamos haciendo antes. Ah, bueno, es como una obra audiovisual producto de nuestra madurez frente a YouTube. Exacto, así podemos experimentar visual y narrativamente. Es genial. ¿Y así va a ser todo el tiempo? No, solo cada vez que digamos... ¿Qué digamos qué? ¿Ya sabes? ¿Qué digamos qué visiones peligrosas? Wow, es mejor cada vez. Oiga, sí, es cierto. Cada vez que pasamos al modo experimental del nuevo estereoscopio aprendo como más de nosotros y del medio y del universo. Es cierto, Rodrigo. Es como si cada vez que leemos esta antología aprendiéramos algo nuevo de nosotros, Daniel. ¿Cuál antología, rodrigo? Pues visiones peligrosas. ¡Ah! 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 Amigas y amigos de estereoscopio, acompáñenos esta semana en el mejor viaje de los años 60. Sí, porque vamos a hablar de visiones peligrosas. Hola, amigas y amigos de estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y hoy les hablaremos de una de las antologías más importantes, si acaso no es la más importante de la historia de la ciencia ficción. Se trata de Visiones Peligrosas. Estos tres libros son una antología de relatos breves de ciencia ficción editados por Harlan Ellison y publicados en 1967 por Double D. Esta colección fue traducida al español en 1983 por Domingo Santos y Francisco Blanco y muchos la conocimos en la colección azul de Orbis. Visiones Peligrosas es muy importante porque funciona como un punto de inflexión entre la ciencia ficción de la Edad de Oro y la denominada Nueva Ola. La lista de los autores reúne a los nombres más importantes de la ciencia ficción del 60, la ciencia ficción anglosajona en específico. La Nueva Ola o New Wave en inglés es la forma que tenemos de describir al conjunto de escritores que durante las décadas de los 60 y 70 escribieron ciencia ficción. Escribieron esta ciencia ficción que abordaba temas que eran considerados tabús para las revistas de la época, tales como el sexo, las relaciones raciales, lo de la lucha de clases. Bueno, todos estos escritores y escritoras eran los que habían crecido leyendo la literatura de la era Campbell y que por primera vez querían que la literatura de ciencia ficción tuviera una mayor complejidad literaria que la que hasta entonces era habitual en el género. Harlan Ellison, uno de nuestros autores favoritos de quien podemos recomendarles. Por ejemplo, las narraciones, hay tres que son fenomenales. No tengo boca y debo gritar, del 68. Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac, del 65. De ese hicieron una película que se llama In Time, es buenísima. Y Un muchacho y su perro, del 69. Y además escribió guiones de televisión, cine, artículos, ensayos y hasta un videojuego. Pues bien, Harlan Ellison convocó un grupo de 33 escritores y reunió sus relatos inéditos en un volumen inmenso de más de 500 páginas. Cada uno de los cuentos iba presidido por una introducción de Ellison y una ilustración que son una silografía que la habían realizado Leo y Diane Dillon. Esto sin olvidar que el prólogo de la colección completa fue escrito por Isaac Asimov, un brillante texto donde el autor explica cómo estos escritores han conformado a la nueva generación de la ciencia ficción y cómo la de oro ha llegado a su fin. De los 33 textos que hay en la antología, hay que destacar la participación de Lester del Rey, Robert Silverberg, Frederick Paul, está Miriam Allen de Ford, está Brian Aldis, Larry Niven, está Paul Anderson, Theodore Sturgeon, James Raham Ballard, está Norman Spinner, Roger Celasny, mejor dicho, no mejor. Bueno, nosotros vamos a hablarles de cuatro de estos cuentos para que ustedes vean la calidad y variedad de esta antología. Bueno, comencemos por el cuento Por siempre y Gomorra de Samuel Delany de 1967 que ganó el premio Nébula a Mejor Cuento. El argumento se desarrolla en un futuro en el que la exploración espacial está a cargo de humanos modificados para no tener caracteres sexuales. Delany centra la narración en un grupo de cadetes espaciales que bajan a la Tierra en medio de su licencia y describe cómo hombres y mujeres sienten una extraña fascinación sexual por estos seres andróginos y bueno, los astronautas que visitan la Tierra acaban prostituyéndose y pasan cosas. También tenemos el cuento de Los jinetes del salario púrpura, escrito por Philip José Farmer, con el que ganó el premio Hugo a Mejor Noveleta en 1968. Esta historia transcurre en una sociedad futurista completamente automatizada donde ya nadie necesita trabajar para sobrevivir y todo el mundo tiene derecho a recibir el salario púrpura, un sustento con el que se cubren absolutamente todas las necesidades. Pero no es en la trama donde está el éxito de esta historia, sino en la forma en la que Farmer lo cuenta, pues logró proponer una forma de escribir muy alternativa y que en sí misma sirve para ilustrar la sociedad barroca y decadente que la produjo. Sí. Hay otra historia que es muy buena, que es La fe de nuestros padres de Philip K. Dick, que ganó el premio Hugo a Mejor Novela Corte en el 68. Acá vemos la historia de Tung Chan, que es un burócrata vietnamita en un mundo que ha sido completamente conquistada por un gobierno ateo comunista que mantiene a la población embotada utilizando drogas alucinógenas. Un día, bueno, hay un vendedor callejero y le da a Tung un antialucinógeno ilegal y él descubre que el líder del partido guarda un secreto bastante horrendo que nadie puede ver pues porque está drogado. Voy a probar suerte de Fritz Lieber, que ganó no solamente el premio Hugo, sino también el Nebula. En esta historia, Lieber mezcla la ciencia ficción y lo fantástico en una apasionante partida de dados entre un hombre llamado Joe y la muerte. Y bien, gracias al éxito de las múltiples reediciones de Visiones Peligrosas, en 1972 Harlanel hizo un público de nuevo Visiones Peligrosas, una segunda parte, pero esta vez con 46 historias nuevas. Esta etología incluyó nombres gigantes de la ciencia ficción como Gene Wolfe, Edward Bryant, Kate Wilhelm, Kurt Vonnegut, James Blish, Terry Carr, Ray Bradbury. Ray Bradbury participó con un poema, por ejemplo. En este libro encontramos la increíble historia de Ursula Callewyn, El nombre del mundo es bosque, que en 1976 se convertiría en una de las novelas más aclamadas de la década. En esta historia, Le Guin desarrolla el tema de la diferencia y la tolerancia a través de un enfrentamiento metafórico entre dos facciones. Lo que sucede en esta historia es que colonizadores y colonizados se enfrentan en sus diferencias a través de un complejo juego de metáforas en las que, pues bueno, el nombre del mundo es bosque. Otra historia que aparece en esta segunda compilación es La Leche de Paraíso, escrita por Alice Bradley Sheldon. Esta vanguardista historia se convirtió en la insignia de esta edición de Visiones Peligrosas. Sus páginas nos encontramos con un universo bastante extraño, donde la diferencia entre humanos y extraterrestres resulta bastante difusa y las líneas entre sexualidad y política, pues se cruzan realmente. Y también está Cuando todo cambió, escrito por Johanna Ross. Este año ganó con ese cuento el premio Nebula. Esta pequeña historia narra el día que por primera vez llegan hombres a un planeta donde por más de 600 años solamente habían existido mujeres. Es una historia muy aguda, una revisión al concepto de hombre que juega con construcciones sociales que para esa época eran muy arriesgadas. Ahora, creo que igual hoy en día muchos señoros todavía las llamarían feminazis, ¿no? Sí, 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 sí. Hay de todo. Unos guaches. Bueno, como se podrán imaginar, después del segundo libro no le faltaron ofertas a Alison para hacer una tercera versión de la antología. Se suponía que esta sería la última versión y se iba a llamar Las últimas Visiones Peligrosas. Sin embargo, nunca fue publicado. No por falta de esfuerzo o de trabajo de Harlan Alison, no, 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 no. No, 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 para nada. Originalmente se iba a publicar en el 73, pero se fue moviendo la fecha cada vez más hasta que el proyecto murió en 2018 cuando Alison nos dejó. En este proyecto hay 102 historias nunca publicadas antes de autores como Bruce Sterling, Ian Watson, Orson Scott Card, incluso Daniel Kiss. Ha habido muchas demandas por parte de autores y editores para liberar de la antología varios de estos cuentos y autores como Stephen King o Christopher Priest pudieron recuperar sus cuentos. Visiones Peligrosas tuvo tanto impacto en los escritores del género que en muchos lugares del mundo se ha tratado de rendir homenaje a esta obra. Por ejemplo, en México hicieron una antología de cuentos de ciencia ficción muy interesante y muy recomendada que se llama Visiones Periféricas que fue publicada en el año 2001. Claro, Visiones Periféricas, Visiones Peligrosas, desde el título se nota la influencia, pero a diferencia de las Peligrosas de Alison, las Visiones Periféricas de Miguel Ángel Fernández no tienen un objetivo revolucionario sino histórico. Sí, claro, porque la idea detrás de la compilación periférica es mostrarnos un panorama del pasado de la ciencia ficción mexicana y un atisbo de la nueva generación de escritores y escritoras dedicadas al género a principios del siglo XXI. En este libro Miguel Ángel Fernández Delgado divide la historia de la ciencia ficción mexicana en cuatro momentos. Va desde el pasado, antes que la ciencia ficción existiera como género literario, hasta el principio del siglo XXI, donde nos encontramos autores mexicanos que ya han crecido en un medio donde hay ciencia ficción y por eso representan el futuro del género. Exactamente, es en esta parte donde la antología de Miguel Ángel Fernández se parece un poco más a la de Jarda Nelson, porque a pesar de que la mexicana está enfocada en la historia, al final todo se trata de marcar un camino. Sí, un camino. Oye, Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. ¿Y cuántas antologías de ciencia ficción hay en Colombia? No, Daniel, yo creo que no pasan de cinco antologías. Y en realidad eso es un muy, muy, muy grande problema, porque si nosotros queremos que el género de la ciencia ficción o el género de la fantasía o el género, cualquier género, tenga un crecimiento sostenido, necesariamente necesitamos proyectos similares a Visiones Peligrosas. Y también, pues, más canales como Estereoscopio, ¿no? Ah, bueno, sí, más canales como Estereoscopio. Y por eso, amigas y amigas, no se olviden de darle like al video, suscribirse si todavía no lo han hecho y decirle a todo el mundo que este canal existe, es... Y síganos en nuestras redes sociales, arroba Daniel Monge, arroba Rutelio Bastidas, y también en el Instagram de Estereoscopio, que es canal, barrita abajo, Estereoscopio. Exacto. Nos vemos en la próxima, amigos y amigas. Chao. Adiós. Chao. Chao.